Esta reforma, que ya lo hemos dicho, es una reforma integral. Viene por nuestros aspectos pedagógicos, laborales y previsionales. Lejos vamos a estar seguramente de agotar todos los elementos y todos los efectos que va generando. Pero es importante que podamos tener por lo menos una revisión de algunos. Y tenemos, últimamente hemos tenido la palabra de quien es ni más ni menos que la presidenta del Consejo de Educación en defensa de esto y vamos a analizar algunos de los puntos o aspectos claves. Primero que nada, comienza hablando acerca del origen y lo dicen muy claramente. Se origina aproximadamente en 2016 y es una adaptación a la Ley Nacional de Educación que es la 26.206. Pero para ello utilizan métodos, y acá esto es muy importante, hay métodos que se utilizan para acallar a la población, para meter esta reforma. Porque si algo sabemos es que esa impuesta no es una construcción curricular como nos querían hacer creer. No hubo participación de todos. Y en algún punto te permitieron participar, pero la mesa curricular llevaba, o casualmente lo que sacó posteriormente en sus escritos, era igual a las reformas que se realizan en otros lugares, no solo del país, sino en otros países. Entonces, decirle a la población que lo que estaba en riesgo si no se imponía eran los títulos, la validez de los títulos, sobre todo en las áreas técnicas. Lo cual constituía una mentira, porque los títulos habían sido homologados por el INED. Esto ya había sucedido. Por lo tanto, se articula desde generar miedo en la población, miedo en los docentes, no te quedes fuera porque te vas a quedar sin trabajo, llevándote a renunciar horas que incluso ya tenés y no tenés por qué renunciarlas. Bien. Ahora, hay una cuestión. Ni siquiera hasta este momento hay una aplicación desigual de la reforma. Se está aplicando en algunas escuelas sí, en algunas escuelas no, y tiene que ver también con una cuestión geográfica. En lugares del interior y hay una mayor resistencia en capital. Pero esta resistencia que hemos dado, esta pelea que hemos dado, hace que esta reforma no pueda imponerse de una manera rápida. Siguen trabajando y nosotros seguiremos resistiendo también. No han dado información, la más mínima información siquiera, a las familias, de cuáles son las materias, las áreas, los contenidos, qué es lo que se va a trabajar. Y algo muy importante, cuáles son los criterios de evaluación, con qué criterios se va a evaluar en este periodo. Y además, en esto de dejar a los docentes a la deriva, ¿cómo haces el nivel medio para planificar? ¿Cómo haces una planificación anual cuando te están diciendo que en agosto se van a cambiar los planes de estudio? ¡Una locura! Es el desconocimiento de esta burocracia, de este gobierno, de lo que es un manejo o cómo se maneja nivel medio. A mitad de año le querés cambiar los planes. ¡Una locura! Y en esto hay equipos directivos, y también hay que decirlo, porque recorremos las escuelas, estamos en cada una de las escuelas, hay equipos directivos que llevan a los docentes a que planifiquen justamente con los nuevos lineamientos de esta reforma, que algunos llaman diseño curricular, construcción curricular, llamalo como quieras. Es igualita a las reformas que se dan en los otros lugares. Por eso le seguimos diciendo reforma educativa. ¿Y cómo tienen? Obligan a los docentes a trabajar sin horas de articulación, sin tiempos, espacios específicos, ni una remuneración mayor. Simplemente obligando a que trabajen. Esto es parte de lo que sucede en el nivel medio. Con todo esto, los dichos de que es una construcción colectiva, está de por sí solo, es imposible. Lo sabemos cada uno, lo sabemos cuando te llaman a los cursos de conformación, a los cursos de los directivos para poder aplicarla. Te tiene que dar 20.000 cursos para aplicar esto. Ahora, ¿a qué llamamos? Y seguimos llamando a resistir la aplicación de esta reforma, de esta reforma educativa. Y hay algo muy importante que le decimos a los compañeros, vos tenés un contrato, tenés un contrato laboral, y ese contrato laboral no es ni más ni menos que la declaración jurada que tenés. Nadie, nadie te puede obligar a renunciar tus horas. ¿Sí? ¿Queda claro? Vos tenés un contrato laboral, no te pueden obligar. Y la reglamentación vigente dice que solamente podés cesar en las horas cuando sos suplente, porque vuelve obviamente el titular. Pero estas son reglas aceptadas. Esto lo sabemos cuando tomás una suplencia. Cuando sos interino, sabés también que esas horas pueden ser afectadas a un traslado, a una reubicación o a una titularización. Y una titularización por estatuto de la que también podés participar. No como ahora, que te obligan a renunciar a tus horas y vas a ser, y te presionan con una promesa de que vas a ser reubicado en algún lugar. Que no es público. Que ¿quién lo define en última instancia? Una comisión de reubicaciones. ¿Sí? Integrado por quién? Por el gobierno y por un sector burocrático del sindicato. Esa comisión de reubicaciones, ya lo sabés, porque lo decía la resolución 568, que lo hemos trabajado ampliamente el año pasado, es la que va a decir dónde van a terminar tus condiciones laborales. Por eso, compañeros, nadie te puede obligar a renunciar a tus horas. Uno de los aspectos también que plantea esta reforma curricular es la no repitencia. Por lo menos por ciclo e interciclo. Primer ciclo, interciclo, segundo ciclo. Y acá hay una cuestión, ¿cuál es el argumento que da la presidenta del consejo? Porque los estudiantes abandonan, si no. Pero hay algo que deja fuera y que es muy importante y que son las problemáticas sociales. Nosotros que estamos en las escuelas, sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes cuando abandonan la escuela, no es porque quieren. Es porque sus condiciones sociales no les permiten, y materiales no les permiten estar dentro de la escuela. Ahora, en todo caso que venga la presidenta del consejo a explicarnos cómo hace un profesor para complejizar los contenidos, los saberes para trabajar. Cuando tiene estudiantes que no han alcanzado todavía los contenidos anteriores. ¿Cómo hacemos para trabajar? Cuando, por ejemplo, el año pasado en la recorrida, el CEP18 me decía, tenemos siete chicos que no han logrado la alfabetización en toda la primaria y los tenés en primer año. ¿Cómo trabaja el docente? ¿Hacés un curso de alfabetización? No lo sé. Que venga la presidenta del consejo porque sabemos que el año pasado no hicieron nada. ¿Van a hacer algo este año? La situación de las escuelas es caótica. Los que no tienen los edificios en construcción, roturas, han comenzado hace poco porque las reparaciones no se hicieron en tiempo y forma. Entonces están haciendo las escuelas medias, muchas de ellas están o cerradas por reparaciones o están haciendo las actividades que tenían que hacer en febrero y que no pudieron hacerlas en tiempo y forma. Entonces, esta desidia repercute en todos nuestros ámbitos. Con respecto a lo que opinaba la presidenta del consejo de los contenidos, vergonzoso, vergonzoso, dice que los chicos se aburren por los contenidos y puede ser, dice que la maestra, que las profesores, mientras van dando una materia, cuando explican, por ejemplo, Roma, Grecia, los chicos lo van googleando. y puede ser, porque los contenidos son eso y lo sabemos todos los docentes de media, son un soporte para generar que, justamente, la transposición didáctica, lo que hacemos en el aula es construir conceptos, dar herramientas intelectuales pedagógicas para que nuestros estudiantes puedan ampliar el horizonte de expectativas, ese horizonte de expectativas que puede ser laboral, insertarse en la sociedad, la universidad, pero todo esto significa que estos elementos los tenemos que construir dentro de la escuela. Los contenidos son un elemento y es verdad, lo pueden googlear, pero no quedamos ahí, no somos meros transmisores de datos y si no, que el chico estudie con una computadora y google para eso, que venga la presidenta a explicar, que dice que tiene tanta experiencia en los colegios, cómo hacía eso, porque hasta ahora, lo que nos dice, todos sabemos que no es así, lo trabajamos dentro de las aulas y sabemos el placer de lo que es enseñar, aprender y generar una transposición didáctica dentro del aula con nuestros estudiantes. Es la parte tal vez más placentera de nuestro proceso educativo. Tal vez nunca lo logró, no lo sé. En cuanto y cómo se impone esto, cómo se impone esta reforma, si no es por convencimiento, se hace a través de la represión y cómo se reprime no se reprime con balas de goma como hacían antes. ¿Saben lo que hacen? Te sacan leyes, te sacan resoluciones, te inventan sumarios aquellos que, porque tenemos varios sumarios inventados, para aquellos que vamos justamente en contra de esta reforma, se cierran los espacios de participación y en esto la connivencia de la directiva provincial es la que suma. ¿Por qué? Porque le dicen no avalamos como si necesitáramos su aval, como si abrieran espacios de debate, como si llamaran asambleas para que discutamos. Esta reforma se hizo oscura y se lo sigue haciendo y se genera lo que nos explicaba también recién la Secretaría General, se generan resoluciones como la 1638 que es una dispensa. ¿Saben de dónde viene el término dispensa? De la religión católica. Ahí se utilizaba la dispensa. Posteriormente se siguió utilizando. ¿Para qué? Era una norma que permitía durante la pandemia dispensar de la obligación de asistencia al trabajo. Pero por una cuestión sanitaria. Había una emergencia sanitaria. Entonces aquellas personas de riesgo no asistían al lugar laboral y es lo mínimo resguardar la integridad física de todos los que trabajamos en la docencia. Pero ahora empieza a imponerse de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Que tengo el poder para separar a quien quiera cuando quiero. Porque es bastante complejo la forma en la que se aplica y son muchas las aplicaciones que se vienen haciendo de esta dispensa. tengamos en cuenta compañeros esto se aplica por represión se aplica por temor se aplica por miedo porque en definitiva lo que hay detrás de esto son tus condiciones laborales es tu remuneración es tu sueldo es la posibilidad que tienen nuestros estudiantes lo que le están sacando cuando la escuela se convierte simplemente en un pasillo donde transitan el chico transita a la escuela se va sin conocimientos sin conocimientos que le permitan ampliar ese horizonte de expectativa generar una inserción como quisiera dentro de la sociedad los padres lo van a saber también a ver qué ejemplos tenemos de esas imposiciones cruzamos el charco como decimos habitualmente vamos a Río Negro donde los chicos terminan un nivel medio con 30 materias en proceso y ¿saben qué? les dicen que no pueden ir a recursar un nocturno porque ellos ya cumplimentaron la etapa escolar entonces es ahorro un chico que no repite te permite ahorrar es más barato el chico que no repite es eso no hay mucho más compañeros vienen por nuestras condiciones hace mucho que vienen y vienen trabajando continuamente no paran de trabajar estará en nosotros generar las condiciones de poder resistir con todo con todo esto pero no solo eso no solo la dispensa esta forma nueva que han encontrado de separarte compulsivamente vienen por otros motivos y es a sacarnos el estatuto la jornada anterior hablamos justamente cómo se generó ese estatuto y las condiciones que nos genera incluso los aumentos automáticos a nuestro sueldo las formas de ingreso cómo ingresamos ascenso estabilidad remuneraciones concursos sanciones todo eso está claramente detallado en ese estatuto que es nuestro primer convenio colectivo de trabajo eso lo quieren cambiar y los convenios colectivos de trabajo han sido conquista de los trabajadores no ha sido fácil recordábamos la jornada anterior que justamente fue una gran huelga lo que permitió que se sancionara ese estatuto del trabajador hubo muertes hubo desaparecidos no ha sido fácil ninguna de las luchas que tenemos acá ninguna de las conquistas ha sido sin lucha el 82% móvil para la jubilación nuestro sueldo nuestras condiciones todo eso ha sido mediante la lucha trabajar en condiciones dignas pero hay otra cosa más esos nuevos convenios porque ya lo anunció el secretario general esos convenios colectivos de trabajo ¿saben lo que genera? que te van a descontar más del sueldo para permitirte estar dentro de las condiciones y negociaciones que van a adquirir lo pueden ver con los compañeros que están en ATE les aumentan el descuento no lo cobran cuando están de licencia y tampoco cuando se jubilan como para ir teniendo en cuenta van por todo van por nuestras condiciones estamos a tiempo todavía de resistir de parar con esta reforma que va en contra de todas nuestras condiciones ni siquiera los argumentos que dan pueden ser válidos para la implementación ni siquiera lo pueden justificar es vergonzoso que la presidenta del consejo nos dice los chicos abandonan porque se aburren de los contenidos es una vergüenza que venga a explicarnos como dio clase durante todos estos años compañeros la reforma sigue avanzando y va más a fondo todavía de lo que ha llegado podemos mirar los otros lugares recitamos vamos en contra de esta reforma gracias compañeros y compañeras